Madres de las víctimas Madres de las víctimas en Morelos refirieron en la ofrenda que no tiene nada que celebrar. En testimonio, Rosa María Moreno, madre de Alan Cerón Moreno, asesinado el 26 de diciembre del 2011, manifestó que este día no hay palabras para las madres que han perdido un hijo. En nuestros hogares seguimos aquí en la lucha para que sepas hija e hijo que te seguiremos buscando hasta encontrarte y que seguiremos luchando porque se les haga justicia, verdad y justicia y reparación integral para todas las víctimas. Porque vivas se las llevaron, vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. De igual modo refirió que existe mucha pasividad por parte de las autoridades y no existe apoyo a las familias de las víctimas. Explicó que, en su caso, logró encontrar el cuerpo de su hijo, pero aún hay muchas familias morelenses que sufren la desaparición de un familiar. No hay palabras ante el dolor de perder un hijo, concluyó señalando la madre de Alan. Con información de Telma Gómez e imagen de Job Vera, La Unión de Morelos.